bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más de mecatronic de alex dominici en esta ocasión estamos aquí revisando lo que es un vehículo es un kia rio un kia rio me parece que es 2013 bueno este vehículo llegó con una avería un poco rara que no cualquiera se la pueden encontrar no cualquier mecánico puede encontrar este problema ok que creen que el cliente me lo trajo que porque supuestamente venía haciendo un ruido la llanta parece que era del lado del chofer esto que él según él estaba escuchando pero ya le fuimos a dar una vuelta y al parecer si hace ruido nomás fue aquí afuera de la casa no nos fuimos tan lejos y luego luego el ruido empezó a hacerlo fuerte el vehículo lo trajeron ayer en la noche pero pues como era muy tarde no pude revisarlo supuestamente el cliente me dijo que le habían dicho que era algún sensor o no sé qué cosa era que supuestamente alguien le quiso ayudar en el en el camino donde él se encontraba con el vehículo averiado pero pues supuestamente era eso pero pues desafortunadamente no era eso lo que él decía o más bien afortunadamente no era lo que él decía sino era algo más grave todavía y qué bueno que el muchacho tomó las debidas precauciones lo felicito por haber sido un poco o más bien por haber sido precavido en este tipo de situación y ahora todos vamos a explicar cuál es el realmente el problema y la verdad pues sí felicito al muchacho de que prefirió gastarse 120 dólares para poder mover este vehículo de donde estaba y no sufrieron algún accidente o en dado caso pues ya estamos haciendo muy extremos hasta perder la vida vamos a explicarles amigos algo que ustedes también tienen que tener mucho cuidado tener poner atención estos vehículos normalmente de fábrica salen con unos rines originales y pues lógico la juventud o uno mismo también no importa la edad que tengas a veces queremos modificar los vehículos y le ponemos rines deportivos llantitas bonitas todo el rollo verdad pero no nos percatamos a veces de que cuando nosotros ponemos los rines nos damos cuenta de que llevan virlos especiales o tornillería especial tuercas más bien tuercas especiales pues en este caso ya cuando pues yo una mañana también agarre me subí al carro me fui dar una vuelta nada más aquí afuera de la casa luego luego empezó a hacer el ruido pues no no tuve que ir muy lejos me regresé empecé a revisar las llantas del otro lado que era lo que me había dicho muchacho pero no había ningún problema le revisamos los sensores del del abs los axol o las flechas como las conozcan y todo estaba bien tronaba demasiado cuando íbamos saliendo de aquí de la casa del estacionamiento y pues esta es la sorpresa amigos el muchacho pues tomó sus debidas precauciones y qué bueno que si fue precavido porque miren cómo está la llanta no les miento ahí está la llanta miren así venía la llanta así estaba la llanta y así está desde que desde anoche que lo vino a dejar el muchacho yo no lo revise porque dije bueno vamos dice que truena vamos a subirnos dar una vuelta pero esta es la sorpresa miren te faltan dos virlos de acá uno acá y otro acá le faltan dos no sé si si no se los puso el muchacho o quien le puso los rines no se los puso pero al parecer parece que sí porque ahí tiene señas de que si está raspado probablemente no los apretaron bien porque miren están flojos yo con la mano aquí les puedo dar vuelta así como está ahorita el ring así es como como el como llegó no le afloje ni le quite nada así es como está me corta pena estoy dando vuelta aquí bien con la pura mano le podemos dar vuelta probablemente lo que pasó es de que no los apretaron bien no les dieron el torque que deben llevar y en el camino se zafaron o con el tiempo ya con los días que estuvo caminando el vehículo pues se estuvieron zafando se aflojaron y se salieron y nada más quedaron con dos virlos pero miren cómo está la llanta y está bien así es como lo traía el muchacho pero afortunadamente él tomó sus precauciones se abrió luego luego me parece que iba en el freeway o una carga en la calle no sé dónde iba él pero se abrió estaba como a 25 minutos de su casa se abrió y pues me llamó para que le ayudara no pude ir y tuve que mandarle la grúa en a veces no puedo ir hasta donde están dependiendo que tienen que tenga el vehículo si yo sé que no puedo repararlo allá dependiendo el cliente que me diga más o menos los síntomas le digo sabes que no puedo ir hasta allá porque no creo que te lo pueda arreglar con los síntomas que tiene ahí que ya más o menos me dio una referencia que puede tener el problema entonces yo le mando la grúa pues qué bueno que muchacho tomó precauciones 120 dólares no vale la vida de una persona a veces le digo a los clientes más que nada este vídeo estoy haciendo para aconsejar y un consejo muy se puede decir que si lo quieren tomar en cuenta sino pues ya es cosa de cada quien pero se le digo a la gente miren si ustedes prefieren mejor pagar 200 300 hasta 500 dólares no importa la distancia que estén no creo que estén aquí a dos tres horas cuatro horas o a orillar el carro o llevarlo a algún taller lo más cercano que se pueda porque miren si muchachos se hubiera venido así a su casa no sabemos que hubiera pasado entonces gracias a que tomó precauciones ese muchacho ahorita vamos a buscar a los otros tornillos apretarlos bien es sugerirle que pues lo maneje un poquito el espacio para estar para checar bien si es un problema de que los rines no están no están pegando bien con él con lo que es la base y por eso se aflojen o nada más faltaba apretarlo bien vamos a revisar de los otros rines también y vamos a notificar al muchacho cuál es cuál era su problema y cuál es su problema realmente bueno amigos espero que con esto hagan conciencia amigos de que la vida de uno mismo o la vida de la familia que uno lleva en el vehículo no tiene precio ok amigos hasta la próxima espero que les haya ayudado este vídeo de conciencia